vida de san antonio abad escrita por san atanasio de alejandría 17 de enero número 1 primeros pasos en la vida monástica antonio fue egipcio de nacimiento como niño vivió con sus padres no conociendo sino su familia y su casa cuando creció y se hizo muchacho y avanzó en edad no quiso ir a la escuela deseando evitar la compañía de otros niños su único deseo era como dice la escritura acerca de jacob llevar una simple vida de hogar por supuesto iba a la iglesia con sus padres y ahí no mostraba el desinterés de un niño ni el desprecio de los jóvenes por tales cosas al contrario obedeciendo a sus padres ponía atención a las lecturas y guardaba cuidadosamente en su corazón el provecho que extraía de ellas además sin abusar de las fáciles condiciones en que vivía como niño nunca importunó a sus padres pidiendo una comida rica o caprichosa ni tenía placer alguno en cosas semejantes estaba satisfecho con lo que se le ponía delante y no pedía más después de la muerte de sus padres quedó solo con una única hermana mucho más joven tenía entonces unos 18 o 20 años y tomó cuidado de la casa y de su hermana menos de seis meses después de la muerte de sus padres iba como de costumbre de camino hacia la iglesia mientras caminaba iba meditando y reflexionaba como los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al salvador mateo 4 20 y mateo 19 27 como según se refiere en los hechos 4 del 35 al 37 la gente vendía lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados y qué grande es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así efesios 1 18 colosenses 1 5 pensando estas cosas entró a la iglesia sucedió que en ese momento se estaba leyendo un pasaje y se escuchó el pasaje en el que el señor dice al joven rico si quieres ser perfecto vende lo que tienes y dáselo a los pobres luego ven sígueme y tendrás un tesoro en el cielo mateo 19 21 como si dios le hubiese puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados 80 hectáreas tierra muy fértil y muy hermosa no quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella vendió todo lo demás los bienes muebles que poseía y entregó a los pobres la considerable suma recibida dejando sólo un poco para su hermana pero de nuevo entró en la iglesia escuchó aquella palabra del señor en el evangelio no se preocupen por el mañana mateo 6 34 no pudo soportar mayor espera sino que fue y distribuyó a los pobres también esto último colocó a su hermana donde vírgenes conocidas y de confianza entregándosela para que fuese educada entonces el mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética atento a sí mismo cerca de su propia casa no existían aún tantas celdas monacales en egipto y ningún monje conocía siquiera el lejano desierto todo el que quería enfrentarse consigo mismo sirviendo a cristo practicaba la vida ascética solo no lejos de su aldea por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba la vida ascética en la soledad cuando antonio lo vio tuvo celo por el bien gálatas 4 18 y se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad desde entonces cuando oía que en alguna parte un alma que se esforzaba se iba como sabia abeja a buscarla y no volvía sin haberla visto solo después de haber recibido por decirlo así provisiones para su jornada de virtud regresaba ahí pues pasó el tiempo de su iniciación y afirmó su determinación de no volver más a la casa de sus padres y de pensar en sus parientes sino de dedicar todas sus inclinaciones y energías a la práctica continua de la vida ascética hacía trabajo manual pues había oído que el que no quiera trabajar que tampoco tiene derecho a comer segunda de tesalonicenses 3 10 de sus entradas guardaba algo para su manutención el resto lo daba a los pobres oraba constantemente habiendo aprendido que debemos orar en privado mateo 6 6 sin cesar lucas 18 1 lucas 21 36 primera de tesalonicenses 5 17 además estaba tan atento a la lectura de la escritura que nada se le escapaba retenía todo y así su memoria le servía en lugar de libros así vivía antonio y era amado por todos él a su vez se sometía con toda sinceridad a los hombres piadosos que visitaba y se esforzaba en aprender aquello en que cada uno lo aventajaba en celo y práctica ascética observaba la bondad de uno la seriedad de otro en la oración estudiaba la pasible quietud de uno y la afabilidad de otro fijaba su atención en las vigilias observadas por uno y en los estudios de otro admiraba a uno por su paciencia ya otro por ayunar y dormir en el suelo miraba la humildad de uno y la abstinencia paciente de otro y en unos y otros notaba especialmente la devoción a cristo y el amor que se tenían mutuamente habiéndose así saciado volvió a su propio lugar de vida ascética entonces hacía suyo lo obtenido de cada uno y dedicaba todas sus energías a realizar en sí mismo las virtudes de todos no tenía disputas con nadie de su edad pero tampoco quería ser inferior a ellos en lo mejor y aún esto lo hacía de tal modo que nadie se sentía ofendido sino que todos se alegraban por él y así todos los aldeanos y los monjes con quienes estaba unido vieron qué clase de hombre era y lo llamaban el amigo de dios amándolo como hijo o hermano 2 combates con los demonios pero el demonio que odia y envidia lo bueno no podía ver tal resolución de un hombre joven sino que se puso a emplear sus viejas tácticas contra él primero trató de hacerlo desertar de la vida ascética recordándole su propiedad el cuidado de su hermana los apegos de su parentela el amor al dinero el amor a la gloria los innumerables placeres de la mesa y de todas las cosas agradables de la vida finalmente le hizo presente la austeridad de todo lo que va junto con esta virtud despertó en su mente toda una nube de argumentos tratando de hacerlo abandonar su firme propósito el enemigo vio sin embargo que era impotente ante la determinación de antonio y que más bien era él que estaba siendo vencido por la firmeza del hombre derrotado por su sólida fe y su constante oración puso entonces toda su confianza en las armas que están en los músculos de su vientre o 40 16 jactándose de ellas pues son su artimaña preferida contra los jóvenes atacó al joven molestándolo de noche y hostigándolo de día de tal modo que hasta los que lo veían a antonio podían darse cuenta de la lucha que se libraba entre los dos el enemigo quería sugerirle pensamientos sucios pero él los disipaba con sus oraciones trataba de incitarlo al placer pero antonio sintiendo vergüenza ceñía su cuerpo con su fe con sus oraciones y su ayuno el perverso demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y hacerse pasar por ella en todas sus formas posibles durante la noche sólo para engañar antonio pero él llenó sus pensamientos de cristo reflexionó sobre la nobleza del alma creada por él y sobre la espiritualidad y así apagó el carbón ardiente de la tentación y cuando de nuevo el enemigo le sugirió el encanto seductor del placer antonio enfadado con razón y apesadumbrado mantuvo sus propósitos con la amenaza del fuego y del tormento de los gusanos y sosteniendo esto en alto como escudo pasó a través de todo sin ser doblegado toda esa experiencia hizo avergonzarse al enemigo en verdad él que había pensado ser como dios hizo el loco ante la resistencia de un hombre él que en su engreimiento desdeñaba carne y sangre fue ahora derrotado por un hombre de carne en su carne verdaderamente el señor trabajaba con este hombre él que por nosotros tomó carne y dio a su cuerpo la victoria sobre el demonio así todos los que combaten seriamente pueden decir no yo sino la gracia de dios conmigo primera de corintios 15 10 finalmente cuando el dragón no pudo conquistar antonio tampoco por estos últimos medios sino que se vio arrojado de su corazón rechinando sus dientes como dice la escritura marcos 9 17 cambió su persona por decirlo así tal como es en su corazón así se le apareció como un muchacho negro y como inclinándose ante él ya no lo acoso más con pensamientos pues el impostor había sido echado fuera sino que usando voz humana dijo a muchos he engañado y a muchos he vencido pero ahora que te he atacado a ti y a tus esfuerzos como lo hice con tantos otros me he demostrado demasiado débil quién eres tú que me hablas así preguntó antonio el otro se apresuró a replicar con voz gimiente soy el amante de la fornicación mi misión es acechar a la juventud y seducirla me llaman el espíritu de la fornicación a cuántos no he engañado que estaban decididos a cuidar de sus sentidos a cuántas personas castas no he seducido con mis lisonjas yo soy aquel por cuya causa el profeta reprocha a los caídos ustedes fueron engañados por el espíritu de la fornicación o seas 4 12 si yo fui quien los hizo caer yo soy el que tanto te molesté y que tan a menudo fui vencido por ti antonio dio gracias al señor y armándose de gran valor contra él dijo entonces eres enteramente despreciable eres negro en tu alma y tan débil como un niño en adelante ya no me causas ninguna preocupación porque el señor está conmigo y me auxilia ver la derrota de mis adversarios salmo 117 7 oyendo esto el negro desapareció inmediatamente inclinándose a tales palabras y temiendo acercarse al hombre 3 antonio aumenta su austeridad esta fue la primera victoria de antonio sobre el demonio más bien digamos que este singular éxito de antonio fue el del salvador que condenó el pecado en la carne a fin de que la justificación de la ley se cumpliera en nosotros que vivimos no según la carne sino según el espíritu romanos 8 del 3 al 4 pero antonio no se descuidó ni se creyó garantizado por sí mismo por el hecho de que el demonio hubiera sido echado a sus pies tampoco el enemigo aunque vencido en el combate dejó de estar al acecho de él andaba dando vueltas alrededor como un león primera de pedro 5 8 buscando una ocasión en su contra pero antonio habiendo aprendido en las escrituras que los engaños del maligno son diversos efesios 6 11 practicó seriamente la vida ascética teniendo en cuenta que aún si no se podía seducir su corazón con el placer del cuerpo trataría ciertamente de engañarlo por algún otro método porque el amor del demonio es el pecado resolvió por eso acostumbrarse a un modo más austero de vida mortificó su cuerpo más y más y lo puso bajo la sujeción no fuera que habiendo vencido en una ocasión perdiera en otra primera de corintios 9 27 muchos se maravillaron de sus austeridades pero él mismo la soportaba con facilidad el celo que había penetrado en su alma por tanto tiempo se transformó por la costumbre en segunda naturaleza de modo que aún la menor inspiración recibida de otros lo hacía responder con gran entusiasmo por ejemplo observaba las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba toda la noche sin dormir y eso no sólo una sino muchas veces para admiración de todos así también comía una sola vez al día después de la caída del sol a veces cada dos días y con su alimentación consistía en pan y sal como bebida tomaba sólo agua no necesitamos mencionar carne o vino porque tales cosas tampoco se encuentran entre los demás acetas se contentaba con dormir sobre una estera aunque lo hacía regularmente sobre el suelo desnudo despreciaba el uso de ungüentos para el cutis diciendo que los jóvenes debían practicar la vida ascética con seriedad y no andar buscando cosas que ablandan el cuerpo debía más bien acostumbrarse a trabajar duro tomando en cuenta las palabras del apóstol cuando más débil soy más fuerte me siento decía que las energías del alma aumentan cuanto más débiles son los deseos del cuerpo estaba además absolutamente convencido de lo siguiente pensaba que apreciaría su progreso en la virtud y su consecuente apartamiento del mundo no por el tiempo pasado en ello sino por su apego y dedicación conforme a esto no se preocupaba del paso del tiempo sino que cada día a día como si recién estuviera comenzando la vida ascética hacía los mayores esfuerzos hacia la perfección gustaba repetirse a sí mismo las palabras de san pablo olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que está delante filipenses 3 13 recordando también la voz del profeta elías vive el señor en cuya presencia estoy este día primera de reyes 17 1 y primera de reyes 18 15 observaba que al decir este día no estaba contando el tiempo que había pasado sino que como comenzando de nuevo trabajando duro cada día para hacer de sí mismo alguien que pudiera aparecer delante de dios puro de corazón y dispuesto a seguir su voluntad y acostumbraba a decir que la vida llevada por el gran profeta elías debía ser para el azeta como un gran espejo en el cual poder mirar siempre la propia vida así antonio se dominó a sí mismo entonces decidió mudarse a los sepulcros que se hallan a cierta distancia de la aldea pidió a uno de sus familiares que le llevaran pan a largos intervalos entró entonces en una de las tumbas el mencionado hombre cerró la puerta tras él y así quedó dentro solo esto era más de lo que el enemigo podía soportar pues en verdad temía que ahora fuera a llenar también el desierto con la vida ascética así llegó una noche con un gran número de demonios y lo azotó tan implacablemente que quedó tirado en el suelo sin habla por el dolor afirmaba que el dolor era tan fuerte que los golpes no podían haber sido infligidos por ningún hombre como para causar semejante tormento por la providencia de dios porque el señor no abandona a los que esperan en él su pariente llegó al día siguiente trayéndole pan cuando abrió la puerta y lo vio tirado en el suelo como muerto lo levantó y lo llevó hasta la iglesia y lo depositó sobre el suelo muchos de sus parientes y de la gente de la aldea se sentaron en torno a antonio como para velar su cadáver pero hacia la medianoche antonio recobró el conocimiento y despertó cuando vio que todos estaban dormidos y solo su amigo estaba despierto le hizo señas para que se acercara y le pidió que lo levantara y lo llevara de nuevo a los sepulcros sin despertar a nadie el hombre lo llevó de vuelta la puerta fue trancada como antes y de nuevo quedó solo dentro por los golpes recibidos estaba demasiado débil como para mantenerse en pie entonces oraba tendido en el suelo terminada su oración gritó aquí estoy yo antonio que no me he acobardado con tus golpes y aunque más me des nada me separará del amor a cristo romanos 8 35 entonces comenzó a cantar si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla salmo 26 3 tales eran los pensamientos y las palabras de la seta pero el que odia el bien el enemigo asombrado de que después de todos los golpes todavía tuviera el valor de volver llamó a sus perros y arrebatado de rabia dijo ustedes ven que no hemos podido detener a este tipo con el espíritu de fornicación ni con los golpes al contrario llega a desafiarnos vamos a proceder con él de otro modo la función del malhechor no es difícil para el demonio esta noche por eso hicieron tal estrépito que el lugar parecía sacudido por un terremoto era como si los demonios se abrieran paso por las cuatro paredes del recinto reventando a través de ellas en forma de bestia y reptiles de repente todo el lugar se llenó de imágenes fantasmagóricas de leones osos leopardos toros serpientes áspides escorpiones y lobos cada uno se movía según el ejemplar que había asumido el león rugía listo para saltar sobre él el toro ya casi lo atravesaba con sus cuernos la serpiente se retorcía sin alcanzarlo completamente el lobo lo acometía de frente y el griterío armado simultáneamente por todas estas apariciones era espantoso y la furia que mostraba era feroz antonio remecido y punzado por ellos sentía aumentar el dolor de su cuerpo sin embargo yacía sin miedo y con su espíritu vigilante gemía es verdad por el dolor que atormentaba su cuerpo pero su mente era dueña de la situación y como para burlarse de ellos decía si tuvieran poder sobre mí hubiera bastado que viniera uno solo de ustedes pero el señor les quitó su fuerza y por eso están tratando de hacerme perder el juicio con su número es señal de su debilidad que tengan que imitar a las bestias de nuevo tuvo la valentía de decirles si es que pueden si es que han recibido el poder sobre mí no se demoren vengan al ataque y si nada pueden para qué forzarse tanto sin ningún fin porque la fe en nuestro señor es sello para nosotros y muro de salvación así después de haber intentado muchas argucias rechinaron sus dientes contra él porque eran ellos los que se estaban volviendo locos y no él de nuevo el señor no se olvidó de antonio en su lucha sino que vino a ayudarlo pues cuando miró hacia arriba vio como si el techo se abriera y un rayo de luz bajara hacia él los demonios se habían ido de repente el dolor de su cuerpo cesó y el edificio estaba restaurado como antes antonio habiendo notado que la ayuda había llegado respiró más libremente y se sintió aliviado en sus dolores y preguntó a la visión dónde estabas tú porque no apareciste al comienzo para tener mis dolores y una voz le habló antonio yo estaba aquí pero esperaba verte en acción y ahora que has aguantado sin rendirte seré siempre tu ayuda y te haré famoso en todas partes oyendo esto se levantó y oró y fue tan fortalecido que sintió su cuerpo más vigoroso que antes tenía por aquel tiempo unos 35 años de edad 4 antonio se muda a píspero al día siguiente se fue inspirado por un celo aún mayor por el servicio de dios fue al encuentro del anciano ya antes mencionado y le rogó que se fuera a vivir con él en el desierto el otro declinó la invitación a causa de su edad y porque tal modo de vivir no era todavía costumbre entonces se fue solo a vivir a la montaña pero ahí estaba de nuevo el enemigo viendo su seriedad y queriendo frustrarla proyectó la imagen ilusoria de un disco de plata sobre el camino pero antonio penetrado en el ardí del que odia el bien se detuvo y desenmascaró al demonio en él diciendo un disco en el desierto de dónde sale esto esta no es una carretera frecuentada y no hay huellas de que haya pasado gente por este camino es de gran tamaño y no puede haberse caído inadvertidamente en verdad aunque se hubiera perdido el dueño habría vuelto y lo habría buscado y seguramente lo habría encontrado pues es una región desierta esto es un engaño del demonio no vas a frustrar mi resolución con estas cosas demonio tu dinero perezca junto contigo hechos 8 20 y al decir esto antonio el disco desapareció como humo luego mientras caminaba vio de nuevo no ya otra ilusión sino oro verdadero desparramado a lo largo del camino pues bien ya sea que al mismo enemigo le llamó la atención o si fue un buen espíritu el que atrajo al luchador y le demostró al demonio de que no se preocupaba ni siquiera de las riquezas auténticas el mismo no lo indicó y por eso no sabemos nada sino que era realmente oro lo que allí había en cuanto antonio quedó sorprendido por la cantidad que había pero atravesó por él como si hubiera sido fuego y siguió su camino sin volverse atrás al contrario se puso a correr tan rápido que al poco rato perdió de vista el lugar y quedó oculto de él así afirmándose más y más en su propósito se apresuró hacia la montaña en la parte distante del río encontró un fortín desierto que con el correr del tiempo estaba plagado de reptiles allí se estableció para vivir los reptiles como si alguien los hubiera echado se fueron de repente lo bloqueó la entrada después de enterrar pan para seis meses así lo hacen los tébanos y a menudo los panes se mantienen frescos por todo un año y teniendo agua a mano desapareció como en un santuario quedó allí solo no saliendo nunca y no viendo pasar a nadie por mucho tiempo perseveró en esta práctica acética sólo dos veces al año recibía pan que lo dejaba caer por el techo sus amigos que venían a verlo pasaban a menudo días y noches fuera puesto que no quería dejarlos entrar oían que sonaba como una multitud frenética haciendo ruidos armando tumulto gimiendo lastimeramente y chillando ándate de nuestro demonio que tienes que hacer en el desierto tú no puedes soportar nuestra persecución al principio los que estaban afuera creían que había hombres peleando con él y que habrían entrado por medio de escaleras pero cuando atisbaron por un hoyo y no vieron a nadie se dieron cuenta que eran los demonios los que estaban en el asunto y llenos de miedo llamaron antonio él estaba más inquieto por ellos que por los demonios acercándose a la puerta les aconsejó que se fueran y no tuvieran miedo les dijo sólo contra los miedosos los demonios conjuran fantasmas ustedes ahora hagan la señal de la cruz y vuélvanse a su casa sin temor y déjenlos que se enloquezcan ellos mismos entonces se fueron fortalecidos con la señal de la cruz mientras él se quedaba sin sufrir ningún daño de los demonios pero tampoco se fastidiaba de la contienda porque la ayuda que recibía de lo alto por medio de visiones y la debilidad de sus enemigos le daban gran alivio en sus penalidades y ánimo para un mayor entusiasmo sus amigos venían una y otra vez esperando por supuesto encontrarlo muerto pero lo escuchaban cantar se levanta dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos como se derrite la cera ante el fuego así perecen los impíos ante dios salmo 67 2 y también todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé salmo 117 10 así pasó casi 20 años practicando sólo la vida ascética no saliendo nunca y siendo raramente visto por otros después de esto como había muchos que ansiaban y aspiraban imitar su santa vida y algunos de sus amigos vinieron y forzaron la puerta echándolas abajo antonio salió como de un santuario como un iniciado en los sagrados misterios y lleno del espíritu de dios fue la primera vez que se mostró fuera del fortín a los que vinieron hacia él cuando lo vieron estaban asombrados al comprobar que su cuerpo guardaba su antigua apariencia no estaba ni obeso por falta de ejercicio ni más y lento por sus ayunos y luchas con los demonios era el mismo hombre que habían conocido antes de su retiro el estado de su alma era puro pues no estaban ni encogido por la aflicción ni disipado por la alegría ni penetrado por la diversión o el desaliento no se desconcertó cuando vio la multitud ni se enorgulleció al ver a tantos que lo recibían se tenía completamente bajo control como hombre guiado por la razón y con gran equilibrio de carácter por él sanó a muchos de los presentes que tenían enfermedades corporales y liberó a otros de espíritus impuros concedió también a antonio el encanto en el hablar y así confortó a muchos en sus penas y reconcilió a otros que se peleaban exhortó a todos a no preferir nada en este mundo al amor de cristo y cuando en su discurso los exhortó a recordar los bienes venideros y la bondad mostrada a nosotros por dios que no perdonó a su hijo sino que lo entregó por todos nosotros romanos 8 32 indujo a muchos a abrazar la vida monástica y así aparecieron celdas monacales en la montaña y el desierto se pobló de monjes que abandonaban a los suyos y se inscribían para ser ciudadanos del cielo hebreos 3 20 hebreos 12 23 una vez tuvo necesidad de cruzar el canal de arsinoé la ocasión fue para una visita a los hermanos el canal estaba lleno de cocodrilos simplemente oró se metió con todos sus compañeros y pasó al otro lado sin ser tocado de vuelta a su celda se aplicó con todo celo a sus santos y vigorosos ejercicios por medio de constantes conferencias encendía el ardor de los que ya eran monjes e incitaba a muchos otros al amor de la vida ascética y pronto en la medida en que su mensaje arrastraba a hombres a través de él el número de celdas monacales se multiplicaba y para todos era como un padre y guía 5 sobre las virtudes un día en que él salió vinieron todos los monjes y le pidieron una conferencia él les habló en lengua copta como sigue las escrituras bastan realmente para nuestra instrucción sin embargo es bueno para nosotros alentarnos unos a otros en la fe y usar de la palabra para estimularnos sean por eso como niños y tráiganle a su padre lo que sepan y díganselo tal como yo siendo el más antiguo comparto con ustedes mi conocimiento y mi experiencia para comenzar tengamos todos el mismo celo para no renunciar a lo que hemos comenzado para no perder el ánimo para no decir hemos pasado demasiado tiempo en esta vida ascética no comenzando de nuevo cada día aumentemos nuestro celo toda la vida del hombre es muy breve comparada con el tiempo que ha de venir de modo que todo nuestro tiempo es nada comparado con la vida eterna en el mundo todo se vende y cada cosa se comercia según su valor por algo equivalente pero la promesa de la vida eterna puede comprarse con muy poco la escritura dice aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil salmo 89 10 si pues todos vivimos 80 años o incluso 100 en la práctica de la vida eterna no vamos a reinar el mismo periodo de 100 años sino que en vez de los 100 años reinaremos para siempre y aunque nuestro esfuerzo es en la tierra no recibiremos nuestra herencia en la tierra sino lo que se nos ha prometido en el cielo más aún vamos a abandonar nuestro cuerpo corruptible y a recibirlo incorruptible primera de corintios 15 42 así hijitos no nos cansemos ni pensemos que estamos afanándonos mucho tiempo o que estamos haciendo algo grande pues los sufrimientos de la vida presente no pueden compararse con la gloria separada que nos será revelada romanos 8 18 no miremos hacia el mundo que hemos renunciado a grandes cosas pues incluso todo el mundo y no creamos que es muy trivial comparado con el cielo aunque fuéramos dueños de toda la tierra y renunciamos a toda la tierra nada sería comparado con el reino de los cielos tal como una persona despreciaría una moneda de cobre para ganar 100 monedas de oro así es el dueño de la tierra que renuncia a ella da realmente poco y recibe 100 veces más mateo 19 29 pues ni siquiera toda la tierra equivale al valor del cielo ciertamente el que entrega una poca tierra no debe jactarse ni apenarse lo que abandona es prácticamente nada aunque sea un hogar o una suma considerable de dinero de lo que se separa debemos además tener en cuenta que si no dejamos estas cosas por el amor a la virtud después tendremos que abandonarlas de todos modos y a menudo también como nos recuerda el eclesiastes 2 18 48 62 a personas a las que no hubiéramos querido dejarlas entonces por qué no hacer de la necesidad virtud y entregarlas de modo que podamos heredar un reino por añadidura por eso ninguno de nosotros tenga ni siquiera el deseo de poseer riquezas de que no sirve poseer lo que no podemos llevar con nosotros por qué no poseer más bien aquellas cosas que podamos llevar con nosotros prudencia justicia templanza fortaleza entendimiento caridad amor a los pobres fe en cristo humildad hospitalidad una vez que las poseamos hallaremos que ellas van delante de nosotros preparándonos la bienvenida en la tierra de los mansos lucas 6 9 mateos 5 4 con estos pensamientos cada uno debe convencerse que no hay que descuidarse sino considerar que se es servidor del señor y ha dado al servicio de su maestro pero un sirviente no se va a atrever a decir ya que trabajé ayer no voy a trabajar hoy tampoco se va a poner a calcular el tiempo que ya ha servido y a descansar durante los días que le quedan por delante no día tras día como está escrito en el evangelio lucas 12 del 35 al 38 17 del 7 al 10 y mateo 24 45 muestra la misma buena voluntad para que pueda agradar a su patrón y no causar ninguna molestia perseveremos pues en la práctica diaria de la vida ascética sabiendo que si somos negligentes un solo día él no nos va a perdonar en consideración al tiempo anterior sino que se va a enojar con nosotros por nuestro descuido así lo hemos escuchado en esequiel esequiel 18 24 al 26 y 33 12 y siguientes lo mismo judas que en una sola noche destruyó el trabajo de todo su pasado por eso hijos perseveremos en la práctica del ascetismo y no nos desalentemos también tenemos en esto al señor que nos ayuda según la escritura dios coopera para el bien romanos 8 28 con todo el que elige el bien y en cuanto a que no debemos descuidarnos es bueno meditar lo que dice el apóstol muero cada día primera de corintios 15 31 realmente si nosotros también viviéramos como si en cada nuevo día fuéramos a morir no pecaríamos en cuanto a la cita su sentido es este cuando nos despertamos cada día deberíamos pensar que no vamos a vivir hasta la tarde y de nuevo cuando nos vamos a dormir deberíamos pensar que no vamos a despertar nuestra vida es insegura por naturaleza y nos es medida diariamente por providencia si con esta disposición vivimos nuestra vida diaria no cometeremos pecado no codiciaremos nada no tendremos inquina a nadie no acumularemos tesoros en la tierra sino que como quien cada día espera a morirse seremos pobres y perdonaremos todo a todos desear mujeres u otros placeres sucios tampoco tendremos semejantes deseos sino que le volveremos las espaldas como algo transitorio combatiendo siempre y teniendo ante nuestros ojos el día del juicio el mayor temor a juicio y el desasosiego por los tormentos disipan invariablemente la fascinación del placer y fortalecen el ánimo vacilante ahora que hemos hecho un comienzo y estamos en la senda de la virtud alarguemos nuestros pasos aún más para alcanzar lo que tenemos delante filipenses 3 13 no miremos atrás como hizo la mujer de lot génesis 19 26 porque sobre todo el señor ha dicho nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos lucas 9 62 y este mirar hacia atrás no es otra cosa sino arrepentirse de lo comenzado y acordarse de nuevo de lo mundano cuando oigan hablar de la virtud no se asusten ni la traten como palabra extraña realmente no está lejos de nosotros ni su lugar está fuera de nosotros no ella está dentro de nosotros y su cumplimiento es fácil camino y cruzan el mar para estudiar las letras pero nosotros no tenemos necesidad de ponernos en camino por el reino de los cielos ni de cruzar el mar para alcanzar la virtud el señor nos lo dijo de antemano el reino de los cielos está dentro de nosotros y brota de nosotros la virtud existe cuando el alma se mantiene en su estado natural es mantenida en su estado natural cuando queda cuando vino al ser y vino al ser limpia y perfectamente íntegra eclesiástico 7 30 por eso josué el hijo de nun exhortó al pueblo con estas palabras mantengan íntegro sus corazones ante el señor el dios de israel josué 24 26 y juan enderecen sus caminos mateo 3 3 el alma es derecha cuando la mente se mantiene en el estado que fue creada pero cuando se desvía y se pervierte de su condición natural eso se llama vicio del alma la tarea no es fácil si quedamos como fuimos creados estamos en estado de virtud pero si entregamos nuestra mente a cosas bajas somos considerados perversos si este trabajo tuviese que ser realizado desde fuera sería en verdad difícil pero dado que está dentro de nosotros cuidémonos de pensamientos sucios y habiendo recibido el alma como algo confiado a nosotros guardémosla para el señor para que él pueda reconocer su obra como la misma que hizo luchemos pues para que la ira no sea nuestro dueño ni la concupiscencia nos esclavice pues está escrito que la ira del hombre no hace lo que agrada a dios santiago 1 20 y la concupiscencia cuando ha concebido da a luz el pecado y de este pecado cuando está desarrollado nace la muerte santiago 1 15 viviendo esta vida mantengámonos cuidadosamente en guardia y como está escrito guardemos nuestro corazón con toda vigilancia proverbios 4 23 tenemos enemigos poderosos y fuertes y son son los demonios malvados y contra ellos es nuestra lucha como dice el apóstol no contra gente de carne y hueso sino contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales es decir los que tienen mando autoridad y dominio en este mundo oscuro efesios 6 12 grande es un número en el aire a nuestro alrededor y no es tan lejos de nosotros pero la diferencia entre ellos es considerable nos llevaría mucho tiempo dar una explicación de su naturaleza y distinciones tal disquisición es para otros más competentes que yo lo único urgente y necesario para nosotros ahora es conocer sólo sus villanías contra nosotros mientras antonio discurría sobre estos asuntos con ellos todos se regocijaban aumentaba en algunos la virtud en otros desaparecía la negligencia y en otros la vanagloria era reprimida todos prestaban consejos sobre los ardides del enemigo y se admiraban de la gracia dada a antonio por el señor para discernir los espíritus así sus solitarias celdas en las colinas eran como las tiendas llenas de coros divinos cantando salmos estudiando ayunando orando gozando con la esperanza de la vida futura trabajando para dar limosnas y preservando el amor y la armonía entre sí y en realidad era como ver un país aparte una tierra de piedad y justicia no había malhechores ni víctimas del mal ni acusaciones del recaudador de impuestos sino una multitud de acetas todos con un solo propósito la virtud así al ver estas celdas solitarias y la admirable alineación de los monjes no se podía menos que elevar la voz y decir qué hermosas son las tiendas o jacob tus habitaciones o israel como arroyos están extendidas como huertos junto al río como tiendas plantadas por el señor como cedros junto a las aguas números 24 5 antonio volvió como de costumbre a su propia celda e intensificó sus prácticas ascéticas día tras día suspiraba en la meditación de las moradas celestiales juan 14 12 con todo anhelo por ellas viendo la breve existencia del hombre al pensamiento de la naturaleza espiritual del alma se avergonzaba cuando debía a prestarse a comer o dormir o a ejecutar las otras necesidades corporales a menudo cuando iba a compartir su alimento con otros monjes le sobrevenía el pensamiento del alimento espiritual y rogando que le perdonaran se alejaba de ellos como si le diera vergüenza de que otros lo vieran comiendo comía por supuesto porque su cuerpo lo necesitaba y frecuentemente lo hacía también con los hermanos turbado a causa de ellos pero hablándoles por la ayuda que sus palabras significaban para ellos acostumbraba a decir que se debía dar todo su tiempo al alma más bien que al cuerpo ciertamente puesto que la necesidad lo exige algo de tiempo tiene que darse al cuerpo pero en general deberíamos dar nuestra primera atención al alma y buscar su progreso ella no debería ser arrastrada hacia abajo por los placeres del cuerpo sino que el cuerpo debe ser puesto bajo sujeción del alma esto decía es lo que el salvador expresó no se preocupen por la vida por lo que van a comer o beber ni estén inquietos ansiosamente la gente del mundo busca todas esas cosas pero su padre sabe que ustedes necesitan todo esto busquen primero su reino y todo esto se les dará por añadidura lucas 12 22 al y 29 al 31 mateo 6 del 31 al 33 número 6 la persecución del emperador maximino después de esto la persecución de maximino en el año 311 que irrumpió en esa época se abatió sobre la iglesia cuando los santos mártires fueron llevados a alejandría él también dejó su celda y lo siguió diciendo vayamos también nosotros a tomar parte en el combate si somos llamados o a ver a los combatientes tenía el gran deseo de sufrir el martirio pero como no quería entregarse a sí mismo servía a los confesores de la fe en las minas y en las prisiones se afanaban el tribunal estimulando el celo de los mártires cuando lo llamaban y recibiéndolos y escoltándolos cuando iban a su martirio quedando junto a ellos hasta que expiraban por eso el juez viendo su intrepidez y la de sus compañeros y su celo en estas cosas dio orden de que ningún monje apareciera en el tribunal o estuviera en la ciudad todos los demás pensaron conveniente esconderse ese día pero antonio se preocupó tan poco de ello que lavó sus ropas y al día siguiente se colocó al frente de todos todos los demás pensaron conveniente esconderse ese día pero antonio se preocupó tan poco de ello que lavó sus ropas y al día siguiente se colocó al frente de todos en un lugar prominente a vista y presencia del prefecto mientras todos se admiraban y el prefecto mismo lo veía al acercarse con todos los funcionarios él estaba ahí de pie sin miedo mostrando el espíritu anhelante característico de nosotros los cristianos como le expresé antes oraba para que también él pudiera ser martirizado y por eso se apenaba por no haberlo sido pero el señor cuidaba de él para nuestro bien y para el bien de otros a fin de que pudiera ser maestro de la vida escética que él mismo había aprendido en las escrituras de hecho muchos sólo con ver su actitud se convirtieron en celosos seguidores de su modo de vida de nuevo por eso continuó con su costumbre de ir al servicio de los confesores de la fe y como si estuviera encadenado con ellos hebreos 13 3 se agotó en su afán por ellos cuando finalmente la persecución cesó y el obispo pedro de santa memoria hubo sufrido el martirio se fue y volvió a su celda solitaria y ahí fue mártir cotidiano en su conciencia luchando siempre las batallas de la fe practicó una vida ascética llena de celo y más intensa ayunaba continuamente su vestidura era de pelo la interior y de cuero la exterior la conservó hasta el día de su muerte nunca bañó su cuerpo para lavarse ni tampoco lavó sus pies ni se permitió meterlos en el agua sin necesidad nadie vio su cuerpo desnudo hasta que murió y fue sepultado vuelto a la soledad determinó un periodo de tiempo durante el cual no saldría ni recibiría a nadie entonces un oficial militar un cierto martiriano llegó a importunar a antonio tenía una hija a la que molestaba el demonio como persistía ante él golpeando a la puerta y rogando que saliera y orara a dios por su hija antonio no quiso salir sino que usando una mirilla le dijo hombre porque haces todo ese ruido conmigo soy un hombre tal como tú si crees en cristo a quien yo sirvo ándate y como eres creyente ora a dios y se te concederá ese hombre se fue creyendo e invocando a cristo y su hija fue librada del demonio muchas otras cosas hizo también el señor a través de él según la palabra pidan y se les dará lucas 11 9 muchísima gente que sufría dormía simplemente fuera de su celda ya que él no quería abrirles la puerta y eran sanados por su fe y su sincera oración 7 huida a la montaña interior cuando se vio acosado por muchos e impedido de retirarse como eran su propósito y su deseo e inquieto por lo que el señor estaba obrando a través de él pues podía transformarse en presunción o alguien podía estimarlo más de lo que convenía reflexionó y se fue hacia la alta tebaida a un pueblo en el que era desconocido recibió pan de los hermanos y se sentó a la orilla del río esperando ver un barco que pasara en el que pudiera embarcarse y partir mientras estaba así aguardando se oyó una voz desde arriba antonio a dónde vas y por qué no se desorientó sino que habiendo escuchado a menudo tales llamadas contestó ya que las multitudes no me permiten estar solo quiero irme a la alta tebaida porque son muchísimas las molestias a las que estoy sujeto aquí y sobre todo porque me piden cosas más allá de mi poder si subes a la tebaida dijo la voz o si como también pensaste bajas a la bucolia tendrás más si el doble más de molestias que soportar pero si realmente quieres estar contigo mismo entonces vete al desierto interior pero dijo antonio quien me mostrará el camino yo no lo conozco de repente le llamaron la atención unos zarracenos que estaban por tomar aquella ruta cercándose antonio les pidió ir con ellos al desierto ellos le dieron la bienvenida como por orden de la providencia y viajó con ellos tres días y tres noches y llegó a una montaña muy alta al pie de la montaña había agua clara como el cristal dulce y muy fresca extendiéndose desde allí había una llanura y unos cuantos datileros antonio como inspirado por dios quedó encantado por el lugar porque esto fue lo que quiso decir quien habló con él a la orilla del río comenzó por conseguir algunos panes de sus compañeros de viaje y se quedó solo en la montaña sin ninguna compañía en adelante miró este lugar como si hubiera encontrado su propio hogar en cuanto a los zarracenos notando el entusiasmo de antonio hicieron del lugar un punto para sus travesías estaban contentos de llevarle pan también los datileros le daban un pequeño y frugal cambio de dieta más tarde los hermanos se las ingeniaron para mandarle pan antonio sin embargo viendo que el pan les causaba molestias porque tenían que aumentar el trabajo que ya soportaban y queriendo mostrar consideración a los monjes en esto reflexionó sobre el asunto y pidió a algunos de sus visitantes que le trajeran un asadón y una hacha y algo de grano cuando se lo trajeron se fue al terreno cerca de la montaña y encontrando un pedazo adecuado con abundante provisión de agua de la vertiente lo cultivó y sembró así lo hizo cada año y le suministraba su pan estaba feliz de que con eso no tenía que molestar a nadie y con todo trataba de no ser carga para otros pero más tarde viendo que de nuevo llegaba gente a verlo comenzó también a cultivar hortalizas a fin de que sus visitantes tuvieran algo más para restaurar sus fuerzas después del viaje tan cansado y pesado al comienzo los animales del desierto que venían a ver agua le dañaban los sembrados de la huerta entonces atrapó a uno de los animales lo retuvo suavemente y les dijo a todos porque me hacen perjuicio si yo no les hago nada a ninguno de ustedes váyanse y en el nombre del señor no se acerquen otra vez a estas cosas y desde entonces como atemorizados por sus órdenes no se acercaron al lugar una vez los monjes le pidieron que regresara donde ellos y pasara algún tiempo visitándolos a ellos y sus establecimientos hizo el viaje con los monjes que vinieron a su encuentro un camello había cargado con pan y agua ya que en todo ese desierto no hay agua y la única agua potable estaba en la montaña de donde habían salido y en donde estaba su celda yendo de camino se acabó el agua y estaban todos en peligro cuando el calor es más intenso anduvieron buscando y volvieron sin encontrar agua ahora estaban demasiado débiles para poder caminar siquiera se echaron al suelo y dejaron que el camello se fuera entregándose a la desesperación entonces el anciano viendo el peligro en que todos estaban se llenó de aflicción suspirando profundamente se apartó un poco de ellos entonces se arrodilló extendió sus manos y oró y de repente el señor hizo brotar una fuente donde estaba orando de modo que todos pudieron beber y refrescarse llenaron sus odres y se pusieron a buscar el camello hasta que lo encontraron sucedió que el cordel se había enredado en una piedra y había quedado sujeto lo llevaron a brevar y cargándolo con los odres concluyeron su viaje sin más deterioros ni accidentes cuando llegó a las celdas exteriores todos le dieron una cordial bienvenida mirándolo como a un padre él por su parte como trayéndoles provisiones de su montaña los entretenía con sus narraciones y les comunicaba su experiencia práctica y de nuevo hubo alegría en las montañas y anhelos de progreso y el consuelo que viene de una fe común romanos 1 12 también se alegró de contemplar el celo de los monjes y al ver a su hermana que había envejecido en su vida de virginidad siendo ella misma guía espiritual de otras vírgenes después de algunos días volvió a su montaña desde entonces muchos fueron a visitarlo entre ellos muchos llenos de aflicción que arriesgaban el viaje hasta él pero todos los monjes que llegaban donde él tenían siempre el mismo consejo poner su confianza en el señor y amarlo guárdense a sí mismos de los malos pensamientos y de los placeres de la carne y no ser seducidos por el estómago lleno como está escrito en los proverbios proverbios 24 15 debían huir de la vanagloria y llorar continuamente cantar salmos antes y después del sueño guardar en el corazón los mandamientos impuestos en las escrituras y recordar los hechos de los santos de modo que el alma al recordar los mandamientos puede inflamarse ante el ejemplo de su celo les aconsejaba sobre todo recordar siempre la palabra del apóstol que el sol no se ponga sobre tu ira efesios 4 26 y a considerar estas palabras como dichas de todos los mandamientos el sol no debe ponerse no sólo sobre la ira sino sobre ningún otro pecado es enteramente necesario que el sol no condene por ningún pecado de día ni la luna por ninguna falta o incluso pensamiento nocturno para asegurarnos de esto es bueno escuchar y guardar lo que dice el apóstol juzguense y pruébense ustedes mismos segunda de corintios 13 5 por eso cada uno debe hacer diariamente un examen de lo que ha hecho de día y de noche si ha pecado deje de pecar si no ha pecado no se jacte por ello persevere más bien en la práctica de lo bueno y no deje de estar en guardia no juzgue a su prójimo ni se declare justo el mismo como dice el santo apóstol pablo hasta que venga el señor y saque a luz lo que está escondido primera de corintios 4 5 romanos 2 16 a menudo no tenemos conciencia de lo que hacemos nosotros no lo sabemos pero el señor conoce todo por eso dejémosle el juicio a él compadezcámonos mutuamente y llevemos los unos las cargas de los otros galatas 6 2 juzguémonos a nosotros mismos y si vemos que hemos disminuido esforcémonos con toda seriedad para reparar nuestra deficiencia esta observación sea nuestra salvaguarda con el pecado anotemos nuestras acciones e impulsos del alma como si tuviéramos que dar un informe a otro pueden estar seguros que de pura vergüenza de que esto se sepa dejaremos de pecar y de seguir teniendo pensamientos pecaminosos a quien le gusta que lo vean pecando quien habiendo pecado no preferiría mentir esperando escapar así a que lo descubran tal como no quisiéramos abandonarnos al placer a vista de otros así también si tuviéramos que escribir nuestros pensamientos para decírselo a otros nos guardaríamos mucho de los malos pensamientos de vergüenza de que alguien lo supiera que ese informe escrito sea pues como los ojos de nuestros hermanos acetas de modo que al avergonzarnos al escribir como si nos estuvieran viendo jamás nos demos al mal moldeándonos de esta manera seremos capaces de llevar a nuestro cuerpo a nuestro cuerpo a obedecernos primera de corintios 9 27 para agradar al señor y pisotear las maquinaciones del enemigo 8 milagros y visiones estos eran los consejos a los visitantes con los que sufrían se unía en simpatía y oración y a menudo en muchos y variados casos el señor escuchó su oración pero nunca se jactó cuando fue escuchado ni se quejó cuando no lo fue siempre dio gracias al señor y animaba a los sufrientes a tener paciencia y a darse cuenta de que la curación no era prerrogativa suya ni de nadie sino sólo de dios que la obra cuando quiere y a quienes él quiere los que sufrían se satisfacían con recibir las palabras del anciano como curación pues aprendían a tener paciencia y a soportar el sufrimiento y los que eran sanados aprendían a dar gracias no antonio sino sólo a dios había por ejemplo un hombre llamado frontón oriundo de palatium tenía una horrible enfermedad se mordía continuamente la lengua y su vista se le iba acortando llegó hasta la montaña y le pidió a antonio que rogara por él oró y luego antonio le dijo a frontón vete vas a ser sanado pero él insistió y se quedó durante días mientras antonio seguía diciéndole no te vas a sanar mientras te quedes aquí y cuando llegues a egipto verás en ti el milagro el hombre se convenció por fin y se fue al llegar a la vista de egipto desapareció su enfermedad sanó según las instrucciones que antonio había recibido del señor mientras oraba una niña de busiris en trípoli padecía de una enfermedad terrible y repugnante una supuración de ojos nariz y oídos se transformaba en gusanos cuando caía al suelo además su cuerpo estaba paralizado y sus ojos eran defectuosos sus padres supieron de antonio por algunos monjes que iban a verlo y teniendo fe en el señor que sanó a la mujer que padecía hemorragia mateo 9 20 les pidieron que pudieran ir con su hija ellos consintieron los padres y la niña quedaron al pie de la montaña con pafnucio el confesor y monje los demás subieron y cuando se disponían a hablarle de la niña él se les adelantó y les dijo todo sobre el sufrimiento de la niña y de cómo había hecho el viaje con ellos entonces cuando le preguntaron si esa gente podía subir no se los permitió sino que dijo vayan y si no ha muerto la encontrarán sana no es ciertamente mérito mío que ella haya querido venir donde un infeliz como yo no en verdad su curación es obra del salvador que muestra su misericordia en todo lugar a los que lo invocan en este caso el señor ha escuchado su oración y su amor por los hombres me ha revelado que curará la enfermedad de la niña donde ella está en todo caso el milagro se realizó cuando bajaron encontraron a los padres felices y a la niña en perfecta salud sucedió que cuando dos hermanos estaban de viaje hacia él se les acabó el agua durante el viaje uno murió y el otro estaba a punto de morir ya no tenía fuerzas para andar sino que yacía en el suelo esperando también la muerte antonio sentado en la montaña llamó a dos monjes que estaban casualmente sentados allí y los apremió a apresurarse tomen un jarro de agua y corran abajo por el camino egipto venían dos uno acaba de morir y el otro también morirá a menos que ustedes se apuren recién me fue revelado esto en la oración los monjes fueron y hallaron a un muerto y lo enterraron al otro lo hicieron revivir con agua y lo llevaron hasta el anciano la distancia era de un día de viaje ahora si alguien pregunta por qué no habló antes de que muriera el otro su pregunta es injustificada el decreto de muerte no pasó por antonio sino por dios que la determinó para uno mientras que revelaba la condición del otro en cuanto antonio lo único admirable es que mientras estaba en la montaña con su corazón tranquilo el señor le mostró cosas remotas en otra ocasión en que estaba sentado en la montaña y mirando hacia arriba vio en el aire a alguien llevado hacia lo alto entre gran regocijo entre otros que les harían al encuentro admirándose de tan gran multitud y pensando qué felices eran oró para saber qué era eso de repente una voz se dirigió a él diciéndole que era el alma de un monje jamón de nitria que vivió la vida ascética hasta edad avanzada ahora bien la distancia entre nitria a la montaña donde estaba antonio era de 13 días de viaje los que estaban con antonio viendo al anciano tan extasiado le preguntaron qué significaba y él les contó que amón acababa de morir este era bien conocido pues venía ahí a menudo y muchos milagros fueron logrados por su intermedio el que sigue es un ejemplo una vez tenía que atravesar el río licus en la estación de las crecidas le pidió a teodoro que se le adelantara para que no se vieran desnudos uno a otro mientras cruzaban el río anado entonces cuando teodoro se fue él se sentía todavía avergonzado por tener que verse desnudo él mismo mientras estaba así desconcertado y reflexionando fue de repente transportado a la otra orilla teodoro también un hombre piadoso salió del agua y al ver al otro lado al que había llegado antes que él y sin haberse mojado se aferró a sus pies insistiendo que no lo iba a soltar hasta que se lo dijera notando la determinación de teodoro especialmente después de lo que le dijo él insistió a su vez para que no se lo dijera a nadie hasta su muerte y así le reveló que fue llevado y depositado en la orilla que no había caminado sobre el agua ya que sólo esto es posible al señor y a quienes él se lo permite como lo hizo en el caso del apóstol pedro mateo 14 29 teodoro relató esto después de la muerte de amón los monjes a los que antonio les habló sobre la muerte de amón se anotaron el día y cuando un mes después los hermanos volvieron desde nitria preguntaron y supieron que amón se había dormido en el mismo día y hora en que antonio vio su alma llevada hacia lo alto y tanto ellos como los otros quedaron asombrados ante la pureza del alma de antonio que podía saber de inmediato lo que había pasado trece días antes y que era capaz de ver el alma llevada hacia lo alto en otra ocasión el conde arquelao lo encontró en la montaña exterior y le pidió solamente que rezara por policracia la admirable virgen de la odisea portadora de cristo sufría mucho del estómago y del costado a causa de su excesiva austeridad y su cuerpo estaba reducido a gran debilidad antonio oro y el conde anotó el día en que hizo oración cuando volvió a la odisea encontró sana a la virgen preguntando cuando se vio libre de su debilidad sacó el papel donde había anotado la hora de la oración cuando le contestaron inmediatamente mostró su anotación en el papel y todos se asombraron al reconocer que el señor la había sanado de su dolencia en el mismo momento en que antonio estaba orando e invocando a la bondad del salvador en su ayuda en cuanto a sus visitantes con frecuencia predecía su venida días y a veces un mes antes indicando la razón de su visita algunos venían sólo a verlo otros a causa de sus enfermedades y otros atormentados por los demonios y nadie consideraba el viaje demasiado molesto o que fuera tiempo perdido cada uno volvía sintiendo que había recibido ayuda aunque antonio tenía estos poderes de palabra y visión sin embargo suplicaba que nadie lo admirara por esta razón sino más bien admirara al señor porque él nos escucha a nosotros que sólo somos hombres a fin de conocerlo lo mejor que podamos en otra ocasión había bajado de nuevo para visitar las celdas exteriores cuando fue invitado a subir a un barco llorar con los monjes sólo él percibió un olor horrible y sumamente penetrante la tripulación dijo que había pescado y alimentos al lado a bordo y que el olor venía de eso pero él insistió que el olor era diferente mientras estaba hablando un joven que tenía un demonio y había subido a bordo poco antes como polizón de repente soltó un chillido reprendido en el nombre de nuestro señor jesucristo el demonio se fue y el hombre volvió a la normalidad todos entonces se dieron cuenta de que el hedor venía del demonio otra vez un hombre de rango fue donde él poseído de un demonio en este caso el demonio era tan terrible que el poceso no estaba consciente de que iba hacia antonio incluso llegaba a devorar sus propios excrementos el hombre que lo llevó donde antonio le rogó que orara por él sintiendo compasión por el joven antonio oro y pasó con él toda la noche hacia el amanecer el joven de repente se lanzó sobre antonio y le dio un empujón sus compañeros se enojaron ante eso pero antonio dijo no se enojen con el joven porque no es él el responsable sino el demonio que está en él al ser increpado y mandado irse a lugares desiertos se volvió furioso e hizo esto den gracias al señor porque el atacarme de este modo es una señal de la partida del demonio y en cuanto antonio dijo esto el joven volvió a la normalidad vuelto en sí se dio cuenta dónde estaba abrazó al anciano y dio gracias a dios son numerosas las historias por lo demás todas concordes que los monjes han transmitido sobre muchas otras cosas semejantes que él obró y ellas sin embargo no parecen tan maravillosas como otras aún más maravillosas una vez por ejemplo a la hora nona cuando se puso de pie para orar antes de comer se sintió transportado en espíritu y extraño es decirlo se vio a sí mismo fuera de sí mismo y como si otros seres lo llevaran en los aires entonces vio también otros seres terribles y abominables en el aire que le impedían el paso como sus guías ofrecieron resistencia los otros preguntaron con qué pretexto querían evadir su responsabilidad ante ellos y cuando comenzaron ellos mismos a tomarles cuentas de su nacimiento intervinieron los guías de antonio todo lo que date desde su nacimiento el señor lo borró pueden pedirle cuentas desde cuando comenzó a ser monje y se consagró a dios entonces comenzaron a presentar acusaciones falsas y como no pudieron probarlas tuvieron que dejarle libre el paso inmediatamente se vio a sí mismo acercándose a lo menos así le pareció y juntándose consigo mismo y así volvió antonio a la realidad entonces olvidándose de comer pasó todo el resto del día y toda la noche suspirando llorando estaba asombrado de ver contra cuántos enemigos debemos luchar y qué trabajos tiene uno para poder abrirse paso por los aires recordó que esto es lo que dice el apóstol de acuerdo al príncipe de las potencias del aire efesios 2 2 ahí está precisamente el poder del enemigo que pelea y trata de detener a los que intentan pasar por eso el mismo apóstol da también su especial advertencia tomen la armadura de dios que los haga capaces de resistir en el día malo efesios 6 13 y no teniendo nada malo que decir de nosotros el enemigo pueda ser dejado en vergüenza tito 2 8 y los que hemos aprendido esto recordemos lo que el mismo apóstol dice no sé si fue llevado con cuerpo o sin él dios lo sabe 2 corintios 2 12 pero pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables 2 corintios 12 del 2 al 4 y volvió mientras que antonio se vio a sí mismo entrando en los aires y luchando hasta que quedó libre en otra ocasión tuvo este favor de dios cuando solo en la montaña y reflexionando no podía encontrar alguna solución la providencia se la revelaba en respuesta a su oración el santo varón era con palabras de la escritura enseñado por dios isaías 54 13 juan 6 45 primera de tesalonicenses 4 9 así favorecido tuvo una vez una discusión con unos visitantes sobre la vida y qué lugar tendría después de la vida a la noche siguiente les llegó un llamado desde lo alto antonio sal fuera y mira él salió pues distinguía los llamados que debía escuchar y mirando hacia lo alto vio una enorme figura espantosa y repugnante de pie que alcanzaba las nubes y además vio ciertos seres que subían como con alas la primera figura extendía sus manos y algunos de los seres eran detenidos por ella mientras otros volaban sobre ella y habiéndola sobrepasado seguían ascendiendo sin mayor molestia contra ellas el monstruo hacía rechinar sus dientes pero se alegraba por los otros que habían caído en ese momento una voz se dirigió antonio comprende la visión daniel 9 23 se abrió su entendimiento lucas 24 45 y se dio cuenta que ese era el paso de las almas y de que el monstruo que allí estaba era el enemigo el envidioso de los creyentes sujetaba a los que le correspondían y no los dejaba pasar pero a los que no había podido dominar tenía que dejarlo pasar fuera de su alcance no tenía ninguna inclinación a hablar acerca de estas cosas a la gente pero cuando había pasado largo tiempo en oración y estando absorto en toda esa maravilla y sus compañeros insistían y lo importunaban para que estaba forzado a hacerlo como padre no podía guardar un secreto ante sus hijos sentía que su propia conciencia era limpia y que contarles esto podría servirles de ayuda conocerían el buen fruto de la vida ascética y que a menudo las visiones son concedidas como compensación por las privaciones 9 devoción a la iglesia era paciente por disposición y humilde de corazón siendo hombre de tanta fama mostraba sin embargo el más profundo respeto a los ministros de la iglesia y exigía que a todo clérigo se le diera más honor que a él no se avergonzaba de inclinar su cabeza ante obispos y sacerdotes incluso si algún diácono llegaba donde él a pedirle ayuda conversaba con él lo que fuera provechoso pero cuando llegaba la oración le pedía que presidiera no teniendo vergüenza de aprender de hecho a menudo planteó cuestiones inquiriendo los puntos de vista de sus compañeros y si sacaba provecho de lo que le decía otro se lo agradecía su rostro tenía un encanto grande e indescriptible y el salvador le había dado este don por añadidura si se hallaba presente en una reunión de monjes y alguno a quien no conocía deseaba verlo ese tal en cuanto llegaba pasaba por alto a los demás como atraído por sus ojos no era ni su estatura ni su figura las que lo hacían destacar sobre los demás sino su carácter sosegado y la pureza de su alma ella era imperturbable y así su apariencia externa era tranquila el gozo de su alma se transparentaba en la alegría de su rostro y por la forma de expresión de su cuerpo se sabía y se conocía la estabilidad de su alma como dice la escritura un corazón contento alegra al rostro uno triste deprime el espíritu proverbios 15 13 también jacob observó que labán estaba tramando algo contra él y dijo a sus mujeres veo que el padre de ustedes no me mira con buenos ojos génesis 31 5 también samuel reconoció a david porque tenía los ojos que irradiaban alegría y dientes blancos como la leche primera de samuel 16 12 y génesis 49 12 así también era reconocido antonio nunca estaba agitado pues su alma estaba en paz nunca estaba triste porque había alegría en su alma en asuntos de fe su devoción era sumamente admirable por ejemplo nunca tuvo nada que hacer con los sismáticos melecianos sabedor desde del comienzo de su maldad y apostasía tampoco tuvo ningún trato amistoso con los maniqueos ni con otros herejes a excepción únicamente de las amonestaciones que les hacía para que volvieran a la verdadera fe pensaba y enseñaba que amistad y asociación con ellos perjudicaban y arruinaban su alma también detestaba la herejía de los arrianos y exhortaba a todos a no acercarse ni a compartir su perversa creencia una vez cuando uno de esos impíos arrianos llegaron donde él los interrogó detalladamente y al darse cuenta de su impía fe los echó de la montaña diciendo que sus palabras eran peores que veneno de serpientes cuando en una ocasión los arrianos esparcieron la mentira de que compartía sus mismas opiniones demostró que estaba enojado e irritado contra ellos respondiendo al llamado de los obispos y de todos los hermanos bajó de la montaña y entrando en la alejandría denunció a los arrianos decía que su herejía era la peor de todas y precursora del anticristo enseñaba al pueblo que el hijo de dios no es una criatura ni vino al ser de la no existencia sino que él es la eterna palabra y sabiduría de la substancia del padre por eso es impío decir hubo un tiempo en que no existía pues la palabra fue siempre coexistente con el padre por eso no se metan para nada con estos arrianos sumamente impíos simplemente no hay comunidad entre luz y tinieblas segunda de corintios 6 14 ustedes deben recordar que son cristianos temerosos de dios pero ellos al decir que el hijo y la palabra de dios padre es una criatura no se diferencian de los paganos que adoran la criatura en lugar del dios creador romanos 1 25 estén seguros de que toda la creación está irritada contra ellos porque cuentan entre las cosas creadas al creador y señor de todo porque en todas las cosas fueron creadas colosenses 1 16 todo el pueblo se alegraba al escuchar a semejante hombre anatemizar la herejía que luchaba contra cristo toda la ciudad corría para ver a antonio también los paganos e incluso los mal llamados sacerdotes iban a la iglesia diciéndose vamos a ver al varón de dios pues así lo llamaban todos además también allí el señor obró por su intermedio expulsiones de demonios y curaciones de enfermedades mentales muchos paganos querían tocar al anciano confiando en que serían auxiliados y en verdad hubo tantas conversiones en esos pocos días como no se las había visto en todo un año algunos pensaron que la multitud lo molestaba y por eso trataron de alejar a todos de él pero él sin incomodarse dijo toda esta gente no es más numerosa que los demonios contra los que tenemos que luchar en la montaña cuando se iba y lo estábamos despidiendo al llegar a la puerta una mujer detrás de nosotros le gritaba espera varón de dios mi hija está siendo atormentada terriblemente por un demonio espera por favor o me voy a morir corriendo el anciano la escuchó le rogamos que se detuviera y él accedió con gusto cuando la mujer se acercó su hija era arrojada al suelo antonio oro e invocó sobre ella el nombre de cristo la muchacha se levantó sana y el espíritu impuro la dejó la madre alabó a dios y todos dieron gracias y él también contento partió a la montaña a su propio hogar dando tal razón de sí mismo y contestando así a los que lo buscaban volvió a la montaña interior continuó observando sus antiguas prácticas ascéticas y a menudo cuando estaba sentado o caminando con visitantes se quedaba mudo como está escrito en el libro de daniel daniel 4 16 después de un tiempo retomaba lo que había estado diciendo a los hermanos que estaban con él y los presentes se daban cuenta de que había tenido una visión pues a menudo cuando estaba en la montaña veía cosas que sucedían en egipto como se las confesó al obispo serapión cuando éste se encontraba en la montaña interior y vio a antonio en trance de visión en una ocasión por ejemplo mientras estaba sentado trabajando tomó la apariencia de alguien que está en éxtasis y se lamentaba continuamente por lo que veía después de algún tiempo volvió en sí lamentándose y temblando y se puso a orar postrado quedando largo tiempo en esa posición y cuando se incorporó el anciano estaba llorando entonces los que estaban con él se agitaron y alarmaron muchísimo y le preguntaron qué pasaba lo urgieron por tanto tiempo que lo obligaron a hablar suspirando profundamente dijo o hijos míos sería mejor morir antes de que sucedieran estas cosas de la visión cuando ellos le hicieron más preguntas dijo entre lágrimas la ira de dios está a punto de golpear a la iglesia y ella está a punto de ser entregada a hombres que son como bestias insensibles pues vi la mesa de la casa del señor y había mulas en torno rodeándolas por todas partes y dando coces con sus cascos a todo lo que había dentro tal como el coseo de una manada abriosa que galopaba desenfrenada ustedes oyeron cómo me lamentaba es que escuché una voz que decía mi altar será profanado así habló el anciano y dos años después llegó el asalto de los arrianos y el saqueo de las iglesias cuando se apoderaron a la fuerza de los vasos y los hicieron llevar por los paganos cuando también forzaron a los paganos de sus tiendas para ir a sus reuniones y en su presencia hicieron lo que se les antojó sobre la sagrada mesa entonces todos nos dimos cuenta de que el coseo de mulas predicho por antonio era lo que los arrianos están haciendo como bestias brutas cuando tuvo esta visión consoló a sus compañeros no se descorazonen hijos míos aunque el señor ha estado enojado nos restablecerá después y la iglesia recobrará rápidamente la belleza que le es propia y resplandecerá con su esplendor acostumbrado verán a los perseguidos restablecidos y a la irreligión retirándose de nuevo a sus propias guaridas y a la verdadera fe afirmándose en todas partes con completa libertad pero tengan cuidado de no dejarse manchar con los arrianos toda su enseñanza no es de los apóstoles sino de los demonios y de su padre el diablo es estéril e irracional y le falta inteligencia tal como les falta el entendimiento a las mulas 10 la verdadera sabiduría antonio tenía un grado muy alto de sabiduría práctica lo admirable era que aunque no tuvo educación formal poseía ingenio y comprensión despiertos un ejemplo una vez llegaron donde él dos filósofos griegos pensando que podían divertirse con antonio cuando él que por ese entonces vivía en la montaña exterior catalogó a los hombres por su apariencia salió donde ellos y les dijo por medio de un intérprete porque filósofos se dieron tanta molestia en venir donde un hombre loco cuando ellos le contestaron que no era loco sino muy sabio él les dijo si ustedes vinieron donde un loco su molestia no tiene sentido pero si piensan que soy sabio entonces háganse lo que yo soy porque hay que imitar lo bueno en verdad si yo hubiera ido donde ustedes los habría imitado a la inversa ahora que ustedes vinieron donde mí conviértanse en lo que soy yo soy cristiano ellos se fueron admirados de él vieron que los demonios temían antonio también otros de la misma clase fueron a su encuentro en la montaña exterior y pensaron que podían burlarse de él porque no tenía educación antonio les dijo bien qué dicen ustedes qué es primero el sentido o la letra y cuál es el origen de cuál el sentido de la letra o la letra del sentido cuando ellos expresaron que el sentido es primero y origen de la letra antonio dijo por eso quien tiene una mente sana no necesita las letras esto asombró a ellos y a los circunstantes se fueron admirados de ver tal sabiduría en un hombre y letrado porque no tenía las maneras groseras de quien ha vivido y envejecido en la montaña sino que era un hombre de gracia y cortesía su hablar estaba sosegado con la sabiduría divina colosenses 4 6 de modo que nadie le tenía mala voluntad sino que todos se alegraban de haber ido en su busca y por cierto después de estos vinieron otros todavía eran de aquellos que entre los paganos tienen reputación de sabios le pidieron que planteara una controversia sobre nuestra fe en cristo cuando trataban de arguir con sofismas a partir de la predicación de la divina cruz con el fin de burlarse antonio guardó silencio por un momento y compadeciéndose primero de su ignorancia dijo luego a través de un intérprete que hacía una excelente traducción de sus palabras qué es mejor confesar la cruz o atribuir adulterio o pederastías a sus mal llamados dioses pues mantener lo que mantenemos es signo de espíritu viril y denota desprecio de la muerte mientras lo que ustedes pretenden habla sólo de sus pasiones desenfrenadas qué es mejor decir que la palabra de dios inmutable quedó la misma al tomar el cuerpo humano para la salvación y bien de la humanidad de modo que al compartir el nacimiento humano pudo hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina y espiritual segunda de pedro 1 4 o colocar lo divino en un mismo nivel que los seres insensibles y adorar por eso a bestias reptiles e imágenes de hombres precisamente esos son los objetos adorados por los hombres sabios con qué derecho vienen a rebajarnos porque afirmamos que cristo pereció como hombre siendo que ustedes hacen provenir el alma del cielo diciendo que se extravió y cayó desde la bóveda del cielo al cuerpo y ojalá que fuera sólo el cuerpo humano y que no se cambiara o migrara en el de bestia y serpientes nuestra fe declara que cristo vino para la salvación de las almas pero ustedes erróneamente teorizan acerca de un alma increada creemos en el poder de la providencia y en su amor por los hombres y que esa venida por tanto no era imposible para dios pero ustedes llamando al alma imagen de la inteligencia le impulsan caídas y fabrican mitos sobre su posibilidad de cambios como consecuencia hacen a la inteligencia misma mutable a causa del alma porque en cuanto era imagen debe ser aquello a cuya imagen es pero si ustedes piensan semejantes cosas acerca de la inteligencia recuerden que blasfeman del padre de la inteligencia y referente a la cruz que dicen ustedes que es mejor soportar la cruz cuando hombres malvados echan mano de la traición y no vacilan ante la muerte de ninguna manera o fabricar fábulas sobre las andanzas de isis u osiris las conspiraciones de tifón la expulsión de cronos con sus hijos devorados y parricidios si aquí tenemos su sabiduría y porque mientras se ríen de la cruz no se maravillan de la resurrección porque los mismos que nos transmitieron un suceso escribieron también sobre el otro o porque mientras se acuerdan de la cruz no tienen nada que decir sobre los muertos devueltos a la vida los ciegos que recuperaron la vista los paralíticos que fueron sanados y los leprosos que fueron limpiados el caminar sobre el mar y los demás signos y milagros que muestran a cristo no como hombre sino como dios en todo caso me parece que ustedes se engañan a sí mismos y que no tienen ninguna familiaridad real con nuestras escrituras pero leanlas y vean que cuanto cristo hizo prueba que era dios que habitaba con nosotros para la salvación de los hombres pero háblenos también ustedes sobre sus propias enseñanzas aunque que pueden decir de las cosas insensibles sino insensateces y barbaridades pero si como oigo quieren decir que entre ustedes tales cosas se hablan en sentido figurado y así convierten el rapto de coré en alegoría de la tierra la cogera de efestos del sol a era del aire a apolo del sol artemisa de la luna y a poseidón del mar aún así no adoran ustedes a dios mismo sino que sirven a la criatura en lugar del dios que creó todo pues si ustedes han compuesto tales historias porque la creación es hermosa no debían haber ido más allá de admirarla y no hacer dioses de las criaturas para no dar a las cosas hechas el honor del hacedor en este caso ya sería tiempo que dieran el honor al debido arquitecto a la casa construida por él o el honor debido al general a los soldados ahora que tienen que decir a todo esto así sabremos si la cruz tiene algo que sirva para burlarse de ella ellos estaban desconcertados y le daban vueltas al asunto de una y otra forma antonio sonrió y dijo de nuevo a través de un intérprete solo con ver las cosas ya se tiene la prueba de todo lo que he dicho pero dado que ustedes por supuesto confían absolutamente en las demostraciones y es este un arte en que ustedes son maestros y ya que nos exigen no adorar a dios sin argumentos demostrativos díganme esto primero cómo se origina el conocimiento preciso de las cosas en especial el conocimiento de dios es por una demostración verbal o por un acto de fe y que viene primero el acto de fe o la demostración verbal cuando replicaron que el acto de fe precede y que esto constituye un conocimiento exacto antonio dijo bien respondido la fe surge de la disposición del alma mientras la dialéctica viene de la habilidad de los que la idean de acuerdo a esto los que poseen una fe activa no necesitan argumentos de palabras y probablemente los encuentran incluso superfluos pues lo que aprendemos por la fe tratan ustedes de construirlo con argumentaciones y a menudo ni siquiera pueden expresar lo que nosotros percibimos la conclusión es que una fe activa es mejor y más fuerte que sus argumentos sofistas los cristianos por eso poseemos el misterio no basándonos en la razón de la sabiduría griega primera de corintios 1 17 sino fundado en el poder de una fe que dios nos ha garantizado por medio de jesucristo por lo que hace a la verdad de la explicación dada noten como nosotros y letrados creemos en dios reconociendo su providencia a partir de sus obras y en cuanto a que nuestra fe es algo efectivo noten que nos apoyamos en nuestra fe en cristo mientras que ustedes lo hacen basados en disputas o palabras sofísticas sus ídolos fantasmas están pasando de moda pero nuestra fe se difunde en todas partes ustedes con todos sus ilogismos y sofismas no convierten a nadie del cristianismo al paganismo pero nosotros enseñando la fe en cristo estamos despojando a sus dioses del miedo que inspiraban de modo que todos reconocen a cristo como dios e hijo de dios ustedes en toda su elegante retórica no impiden la enseñanza de cristo pero nosotros con sólo mencionar el nombre de cristo crucificado expulsamos a los demonios que ustedes veneran como dioses donde aparece el signo de la cruz allí la magia y la hechicería son impotentes y sin efecto en verdad díganos donde quedaron sus oráculos donde los encantamientos de los egipcios donde sus ilusiones y fantasmas de los magos cuando terminaron estas cosas y perdieron su significado no fue acaso cuando llegó la cruz de cristo por eso es ella la que merece desprecio y no más bien lo que ella ha echado abajo demostrando su impotencia también es notable el hecho de que la religión de ustedes jamás fue perseguida al contrario en todas partes goza de honor entre los hombres pero los seguidores de cristo son perseguidos y sin embargo es nuestra causa la que florece y prevalece no la suya su religión con toda la tranquilidad y protección que goza está muriéndose mientras la fe y enseñanza de cristo despreciadas por ustedes a menudo perseguidas por los gobernantes han llenado el mundo en qué tiempo resplandeció tan brillantemente el conocimiento de dios o en qué tiempo aparecieron la continencia y la virtud de la virginidad o cuando fue despreciada la muerte como cuando llegó la cruz de cristo y nadie duda de esto al ver a los mártires que desprecian la muerte por causa de cristo o al ver a las vírgenes de la iglesia que por causa de cristo guardan sus cuerpos puros y sin mansilla estas pruebas bastan para demostrar que la fe en cristo es la única religión verdadera pero aquí están ustedes los que buscan conclusiones basadas en el razonamiento ustedes que no tienen fe nosotros no buscamos pruebas tal como dice nuestro maestro con palabras persuasivas de sabiduría humana primera de corintios 2 4 sino que persuadimos a los hombres por la fe fe que precede tangiblemente todo razonamiento basado en argumentos vean aquí hay algunos que son atormentados por los demonios estos eran gente que habían venido a verlo y que sufrían a causa de los demonios haciéndolos adelantarse dijo o bien sánenlos con sus ilogismos o con cualquier magia que deseen invocando a sus ídolos o bien si no pueden dejen de luchar contra nosotros y vean el poder de la cruz de cristo después de decir esto invocó a cristo e hizo sobre los enfermos la señal de la cruz repitiendo la acción por segunda y tercera vez de inmediato las personas se levantaron completamente sanas vueltas a su mente y dando gracias al señor los mal llamados filósofos estaban asombrados y realmente atónitos por la sagacidad del hombre y por el milagro realizado pero antonio les dijo porque se maravillan de esto no somos nosotros sino cristo quien hace esto a través de los que creen en él crean ustedes también y verán que no es palabrería la que tenemos sino fe que por la caridad es obrada por cristo gálatas 5 6 si ustedes también hacen suyo esto no necesitarán ya andar buscando argumentos de la razón sino que hallarán que la fe en cristo es suficiente así habló antonio cuando partieron lo admiraron lo abrazaron y reconocieron que los había ayudado 11 médico de almas tal es la historia de antonio no deberíamos ser escépticos porque sea a través de un nombre que han sucedido estos grandes milagros pues es la promesa del salvador si tienen fe aunque sea como un grano de mostaza le dirán a ese monte muévete de aquí y se moverá nada le será imposible mateo 17 20 y también en verdad les digo todo lo que le pidan al padre en mi nombre él se los dará pidan y recibirán juan 16 23 y siguientes él es quien dice a sus discípulos y a todos los que creen en él sanen a los enfermos echen fuera a los demonios gratis lo recibieron gratis tienen que darlo mateo 8 10 sanaba no dando órdenes sino orando e invocando el nombre de cristo de modo de que para todo era claro que no era él quien actuaba sino el señor quien mostraba su amor por los hombres sanando a los que sufrían por intermedio de antonio antonio se ocupaba sólo de la oración y de la práctica de la ascesis por esta razón llevaba su vida montañesa feliz en la contemplación de las cosas divinas y apenado de que tantos lo perturbaban y lo forzaban a salir a la montaña exterior los jueces por ejemplo le rogaban que bajara de la montaña ya que para ellos era imposible ir para allá a causa del séquito de gente envuelta en pleito le pidieron que fuera a ellos para que pudieran verlo él trató de librarse del viaje y les rogó que lo excusaran de hacerlo ellos insistieron incluso le mandaron procesados con escoltas de soldados para que en consideración a ellos se decidiera a bajar bajo tal presión y viéndolos lamentarse fue a la montaña exterior de nuevo la molestia que se tomó no fue en vano pues ayudó a muchos y su llegada fue un verdadero beneficio ayudó a los jueces aconsejándoles que dieran a la justicia precedencia a todo lo demás que temieran a dios y que recordaran que serían juzgados con la medida con que juzgaran mateo 7 12 pero amaba su vida montañesa por encima de todo una vez importunado por personas que necesitaban su ayuda y solicitado por el comandante militar que envió mensajeros a pedirle que bajara fue y habló algunas palabras acerca de la salvación y a favor de los que lo necesitaban y luego se dio prisa para irse cuando el duque como lo llamaban le rogó que se quedara le contestó que no podía pasar más tiempo con ellos y lo satisfizo con esta hermosa comparación tal como un pez muere cuando está un tiempo en tierra seca así también los monjes se pierden cuando holgazanean y pasan mucho tiempo entre ustedes por eso tenemos que volver a la montaña como el pez al agua de otro modo si nos entretenemos podemos perder de vista la vida interior el comandante al escucharle esto y muchas otras cosas más dijo admirado que era verdaderamente siervo de dios pues de dónde podía un hombre ordinario tener una inteligencia tan extraordinaria si no fuera amado por dios había una vez un comandante balacio era su nombre que era como los partidarios de los execrables arrianos perseguía duramente a los cristianos en su barbarie llegaba a azotar a las vírgenes y desnudar y azotar a los monjes entonces antonio le envió una carta diciendo lo siguiente veo que el juicio de dios se te acerca deja pues de perseguir a los cristianos para que no te sorprenda el juicio ahora está a punto de caer sobre ti pero balacio se echó a reír tiró la carta al suelo y la escupió maltrató a los mensajeros y les ordenó que llevasen este mensaje antonio veo que estás muy preocupado por los monjes vendré también por ti no habían pasado cinco días cuando el juicio de dios cayó sobre él balacio y nestorio prefecto de egipto habían salido a la primera estación fuera de alejandría llamada shereo ambos iban a caballo los caballos pertenecían a balacio y eran los más mansos que tenía no habían llegado todavía al lugar cuando los caballos como acostumbraban a hacerlo comenzaron a retosar uno contra otro y de repente el más manso de los dos que cabalgaban nestorio mordió a balacio los echó abajo y los atacó le rasgó el muslo tan malamente con sus dientes que tuvieron que llevarlo de vuelta a la ciudad donde murió después de tres días todos se admiraron de que lo dicho por antonio se cumpliera tan rápidamente así dio escarmiento a los duros pero en cuanto a los demás que acudían a él sus íntimas y cordiales conversaciones con ellos lo hacían olvidar sus litigios y hacían considerar felices a los que abandonaban la vida del mundo de tal modo luchaba por la causa de los agraviados que se podía pensar que él mismo y no los otros era la parte agraviada además tenía tal don para ayudar a todos que muchos militares y hombres de gran influjo abandonaban su vida agravosa y se hacían monjes era como si dios hubiera dado un médico a egipto quien acudió a él con dolor sin volver con alegría quien llegó llorando por sus muertos y no echó fuera inmediatamente su duelo hubo alguno que llegara con ira y no la transformara en amistad que pobre o arruinado fue donde él y al verlo y oírlo no despreció la riqueza y se sintió consolado en su pobreza que monjer negligente no ganó nuevo fervor al visitarlo que joven llegando a la montaña y viendo a antonio no renunció tempranamente al placer y comenzó a amar la castidad quien se le acercó atormentado por un demonio y no fue librado quien llegó con una alma torturada y no encontró la paz del corazón era algo único en la práctica ascética de antonio que tuviera como establecía antes el don de discernimiento de espíritus reconocía sus movimientos y sabía muy bien en qué dirección llevaba cada uno de ellos su esfuerzo y ataque no sólo que él mismo no fue engañado por ellos sino que alentando a otros que eran hostigados en sus pensamientos les enseñó cómo resguardarse de sus designios describiendo la debilidad y ardides de espíritu que practicaban la posesión así cada uno se marchaba como ungido por él y lleno de confianza para la lucha contra los designios del diablo y sus demonios y cuántas jóvenes que tenían pretendientes pero vieron antonio sólo de lejos quedaron vírgenes por cristo la gente llegaba donde él también de tierras extrañas y también ellos recibían ayuda como los demás retornando como enviados en un camino por un padre en verdad y ahora que ya partió todos como huérfanos que han perdido a su padre se consuelan y conforman sólo con su recuerdo guardando al mismo tiempo con cariño sus palabras de admonición y consejo 12 muerte de antonio este es el lugar para que les cuente y ustedes oigan ya que están deseosos de ello cómo fue el fin de su vida pues en esto fue modelo digno de imitar según su costumbre visitaba a los monjes en la montaña exterior recibiendo una premonición de su muerte de parte de la providencia habló a los hermanos esta es la última visita que les hago y me admiraría si nos volvemos a ver en esta vida ya es tiempo de que muera pues tengo casi 105 años al oír esto se pusieron a llorar abrazando y besando al anciano pero él como si estuviera por partir de una ciudad extranjera a la suya propia charlaba gozosamente los exhortaba a no relajarse en sus esfuerzos ni a desalentarse en la práctica de la vida ascética sino a vivir como si tuvieran que morir cada día y como dije antes a trabajar duro para guardar el alma limpia de pensamientos impuros y a imitar los pensamientos santos no se acerquen a los sismáticos melecianos pues ya conocen su enseñanza perversa e impía no se metan para nada con los arrianos pues su religión es clara para todos y si ven que los jueces los apoyan no se dejen confundir esto se acabará es un fenómeno mortal y destinado a su fin en corto tiempo por eso manténganse limpios de todo esto y observen la tradición de los padres y sobre todo la fe ortodoxa en nuestro señor jesucristo como lo aprendieron de las escrituras y yo tan a menudo se los recordé cuando los hermanos lo instaron a quedarse con ellos y morir allí se rehusó a ello por muchas razones según dijo aunque sin indicar ninguna pero especialmente era por esto los egipcios tienen la costumbre de honrar con ritos funerarios y envolver con sudarios de lino los cuerpos de los santos y particularmente el de los santos mártires pero no los entierran sino que los colocan sobre divanes y los guardan en sus casas pensando honrar al difunto de esta manera antonio a menudo pidió a los obispos que dieran instrucciones al pueblo sobre este asunto asimismo avergonzó a los laicos y reprobó a las mujeres diciendo que eso no era correcto ni reverente en absoluto los cuerpos de los patriarcas y los profetas se guardan en las tumbas hasta estos días y el cuerpo del señor fue depositado en una tumba y pusieron una piedra sobre él mateo 27 60 hasta que resucitó al tercer día al plantear así las cosas demostraba que cometía error el que no daba sepultura a los cuerpos de los difuntos por santos que fueran y en verdad que hay más grande o más santo que el cuerpo del señor como resultado muchos que lo escucharon comenzaron desde entonces a sepultar a sus muertos dieron gracias al señor por la buena enseñanza recibida sabiendo esto antonio tuvo miedo de que pudieran hacer lo mismo con su propio cuerpo por eso despidiéndose de los monjes de la montaña exterior se apresuró hacia la montaña interior donde acostumbraba a vivir después de pocos meses cayó enfermo llamó a los que lo acompañaban había dos que llevaban la vida escética desde hacía 15 años y se preocupaban de él a causa de su avanzada edad y les dijo me voy por el camino de mis padres como dice la escritura primera de reyes 2 2 os fue 23 14 pues me veo llamado por el señor en cuanto a ustedes estén en guardia y no hagan tabla raza de la vida escética que han practicado tanto tiempo esfuércense para mantener su entusiasmo como si estuvieran recién comenzando ya conocen a los demonios y sus designios conocen también su furia y también su incapacidad así pues no les teman dejen más bien que cristo sea el aliento de su vida y pongan su confianza en él vivan como si cada día tuvieran que morir poniendo su atención en ustedes mismos y recordando todo lo que me han escuchado no tengan ninguna comunión con los sismáticos y absolutamente nada con los herejes arrianos saben como yo mismo me cuidé de ellos a causa de su pertinaz herejía en contra de cristo muestren ansia de mostrar su lealtad primero al señor y luego a sus santos para que después de su muerte los reciban en las moradas eternas lucas 16 9 como a mis amigos y familiares grábense este pensamiento tenganlo como propósito si ustedes tienen realmente preocupación por mí y me consideran su padre no permitan que nadie lleve mi cuerpo a egipto no sea que me vayan a guardar en sus casas esta fue mi razón para venir acá a la montaña saben como siempre avergoncé a los que hacen eso y los intime a dejar tal costumbre por eso háganme ustedes mismos los funerales y sepulten mi cuerpo en tierra y respeten de tal modo lo que les he dicho que nadie sino sólo ustedes sepa el lugar en la resurrección de los muertos el salvador me lo devolverá incorruptible distribuyan mi ropa al obispo atanasio denle la túnica y el manto donde yazgo que él mismo me lo dio pero que se ha gastado en mi poder al obispo serapión denle la otra túnica y ustedes pueden quedarse con la camisa de pelo y ahora hijos míos dios los bendiga antonio se va y no está más con ustedes después de decir esto y de que ellos lo vieron besado estiró sus pies su rostro estaba transfigurado de alegría y sus ojos brillaban de regocijo como si viera amigos que vinieran a su encuentro y así falleció y fue a reunirse con sus padres ellos entonces siguiendo las órdenes que les había dado prepararon y envolvieron el cuerpo y lo enterraron ahí en la tierra y hasta el día de hoy nadie salvo esos dos sabe dónde está sepultado en cuanto a los que recibieran las túnicas y el manto usado por el bienaventurado antonio cada uno guarda su regalo como un gran tesoro mirarlos es ver antonio y ponérselos es como revestirse de sus exhortaciones con alegría este fue el fin de la vida de antonio en el cuerpo como antes tuvimos el comienzo de la vida ascética y aunque éste sea un pobre relato comparado con la virtud del hombre reciban lo sin embargo y reflexionen en qué clase de hombre fue antonio el varón de dios desde su juventud hasta una edad avanzada conservó una devoción inalterable a la vida ascética nunca tomó la ancianidad como excusa para ceder al deseo de la alimentación abundante ni cambió su forma de vestir por la debilidad de su cuerpo ni tampoco lavó sus pies con agua y sin embargo su salud se mantuvo totalmente sin perjuicio por ejemplo incluso sus ojos eran perfectamente normales de modo que su vista era excelente no había perdido un solo diente sólo se le habían gastado las encías por la gran edad del anciano mantuvo las manos y los pies sanos y en más fuerte que los que usan una dieta diversificada baños y variedad de vestidos el hecho de que llegó a ser famoso en todas partes de que encontró admiración universal y de que su pérdida fue sentida aún por gente que nunca lo vio subraya su virtud y el amor que dios le tenía antonio ganó renombre no por sus escritos ni por sabiduría de palabras y por ninguna otra cosa sino sólo por su servicio a dios y nadie puede negar que esto es un don de dios cómo explicar en efecto que este hombre que vivió escondido en la montaña fuera conocido en españa y galia en roma y áfrica sino por dios que en todas partes hace conocidos a los suyos que más aún había dicho esto en los comienzos pues aunque hagan sus obras en secreto y deseen permanecer en la oscuridad el señor los muestra públicamente como lámparas a todos los hombres mateo 5 16 y así los que oyen hablar de ellos pueden darse cuenta de que los mandamientos llevan a la perfección y entonces cobran valor por la senda que conduce a la virtud 13 epílogo ahora pues lean a los demás hermanos para que también ellos aprendan cómo debe ser la vida de los monjes y se convenzan de que nuestro señor y salvador jesucristo glorifica a los que lo glorifican él no sólo conduce al reino de los cielos a quienes lo sirven hasta el fin sino que aunque se escondan y hagan lo posible por vivir fuera del mundo hace que en todas partes se lo conozca y se hable de ellos por su propia santidad y por la ayuda que dan a otros si la ocasión se les presenta leanlo también a los paganos para que al menos de este modo puedan aprender que nuestro señor jesucristo es dios e hijo de dios y que los cristianos que lo sirven fielmente y mantienen su fe ortodoxa en él demuestran que los demonios considerados dioses por los paganos no son tales sino que más aún los pisotean y ahuyentan por lo que son engañadores y corruptores de hombres por nuestro señor jesucristo aquí en la gloria por los siglos amén san antonio abad ruega por nosotros